Hoy debería ser feriado, hoy debería ser feriado porque un día como hoy, el 9 de junio de 1956, un grupo de argentinos y de argentinas de condición peronista intentaron una sublevación contra una tiranía que había usurpado el poder y derrocado a un gobierno constitucional como el de Juan Domingo Perón. Y habían instalado una dictadura más conocida como la Fusiladora, y me refiero a personajes como Baramburu, Rojas. Ellos fueron también los prometeros de un decreto, el 41-61, que prohibía mencionar a Perón, a Eva Perón, cantar la marcha o ser peronista. Es decir, un decreto que establecía un apartheid político en la Argentina, mientras se llenaban la boca con la palabra república y libertad. Le decía que el 9 de junio de 1956, ante la opresión, un grupo de peronistas decidió un levantamiento para derrocar a la dictadura fusiladora. Y ese levantamiento se frustró, producto de ciertas filtraciones, y se produjo una cacería masiva de peronistas, y esa misma noche se decretó la ley marcial y se ordenó fusilar a todo aquel que hubiera participado del levantamiento o que hubiera intentado o hubiese querido, hubiese participado o hubiese simpatizado. Rodolfo Walsh luego descubrió que los fusilamientos se habían empezado antes de la ley marcial, junto a Enriqueta Muniz. Por lo tanto, estamos hablando de crímenes, es decir, de asesinatos. Y me atrevo a decir que si hubiera ocurrido después de la medianoche, tampoco dejarían de ser asesinatos. Crímenes políticos de una dictadura contra un pueblo que se subleva. Hoy debería ser un día feriado. ¿Por qué? Porque el 9 de junio de 1956, personas dignas decidieron tener una actitud muy digna frente a una dictadura. La única que se puede tener frente a una dictadura, que es sublevarse. Entonces hoy debería ser un día feriado en el que recordemos a verdaderos ejemplos de la democracia, como el General Valle, Canco, Coborno, y también a cada uno de los fusilados en José León Suárez, y a cada una de las familias peronistas que sufrieron la represión directa, pero también para reflexionar sobre qué implica la persecución, la pérdida de libertad, la tiranía, y entre otras cosas rescatar que siempre que se abatió sobre la patria un destino oscuro, hubo gente que sin temor encendió la antorcha para iluminarnos y luchar. Hubo una presentación hace pocos días para que los crímenes cometidos por la dictadura fusiladora sean considerados crímenes de lesa humanidad, y puedan seguir investigándose, y puedan seguir sobre todo consiguiendo reparación para aquellas familias. Ojalá que prospere, ojalá que prospere, porque hasta diciembre tenemos un gobierno peronista en la Argentina, o que por lo menos tiene el apoyo del peronismo. Y estoy convencido de algo, y es que ese día la Argentina se jodió, y se jodió para siempre. Porque la derecha, a la que le gusta fusilar, iba a perfeccionar sus métodos, y 20 años después iba a estar instalando un terrorismo de Estado, que bajo el secreto de la clandestinidad operó para matar argentinos y argentinas cuyas ideas políticas no eran las del agrado del poder económico del país. Por lo tanto, el 9 de junio de 1956 debiera ser una fecha, insisto, en la que no solamente se recuerde, sino que en cada escuela haya un espacio para, pedagógicamente, hablar de lo que implica la tiranía, de lo que implica también el derecho y el deber de levantarse contra esa tiranía. Les recomiendo para los que quieran saber un poquito más de esta historia, que vayan a buscar en Google la carta que le escribe el general Valle a su asesino, de Saramburu. Esto es interesante, porque Perón no quería que Valle se sublevara. Pero esa resistencia peronista, que como ustedes saben, fue espontánea, desorganizada, bueno, cómo es el peronismo, ¿no?, en general, hizo que Valle se dejara llevar por cierto impulso, porque le hervía el corazón de indignación frente a lo que ocurría en nuestro país. Y él deja una carta donde le escribe a Aramburu lo orgullosa que se iba a sentir su familia y, por consecuencia, lo mal que se iba a sentir la de él, la de Aramburu, porque Aramburu, a fin de cuentas, ocupaba el lugar del asesino y del tirano, ¿no? Y Valle era un tipo convencido de sus ideas que ponía y puso el cuerpo, uno de los mártires del peronismo. A Valle no lo matan el 9 de junio, lo matan el 12 de junio, en lo que era la vieja penitenciaría y de la calle Las Heras. Ya no existe más, ahora hay un parque. Y hay algo que me impacta a mí, porque no hay ninguna orden escrita para que Valle sea fusilado. Tampoco se conoce el nombre del que gatilló. O sea, sí se sabe quién dio la orden, que no dejó por escrito, Aramburu, pero no se sabe quién gatilló y no hay orden escrita. Como si hubieran querido evitarla, documentar lo que sabían que era un crimen. Porque hay algo que hace peor, ¿no? Un crimen que otro, y es la premeditación. Es un agravante, en el Código Penal es un agravante. La premeditación, la alevosía, son todos agravantes. Entonces acá alguien premeditadamente evitó dejar registro por qué se iba a documentar, evidentemente, algo que no debía hacerse. Era el crimen de una persona por sus ideas políticas. 18 años estuvo el peronismo en esa condición de ciudadanos de segunda, sus militantes, ciudadanos y ciudadanas, ¿eh? Porque los peronistas también son ciudadanos y ciudadanas. Así como los kirchneristas son ciudadanos y ciudadanas. Pero bueno, así como dicen perra en eliminar el kirchnerismo, estaban emperrados en eliminar el peronismo, ¿no? Fusilándolo, persiguiéndolo, encarcelándolo. Ahí me genera mucha ternura a la distancia. La rebeldía de ese pueblo peronista. Que vivía en un país que era suyo por la mitad. Que vivía en un país donde lo dejaban ser hasta ahí. ¿Por qué? Porque encarnaban el delito de ser peronista en un país que quería eliminar al peronismo. Es muy feo, ¿no? Yo siempre digo, yo soy nieto e hijo de proscriptos. Una parte importante de su vida, mi abuela y mi madre. Y mi padre, digamos, en mi familia ha sido proscripta. Y es la sensación de que hay otros que se apoderan de lo que es tuyo. Porque el nacer en un país, obviamente no se elige. Pero te da ciertos derechos. Vos agarrás la constitución de Alberti. A todo esto siempre recuerdo que Alberti también murió en el exilio, ¿no? Agarrás la constitución de Alberti y dice, bueno, todas personas, ¿qué? Y nosotros somos todas personas también. Pero te despersonalizan, te cosifican, te vuelven basura para asesinar en los basurales, ¿no? Cuando Cristina habla de la palabra proscripción, a mí me duele el pecho. Y cuando veo lo que quisieron hacer con ella, a mí me da mucha, me hago mucha mala sangre. Como diría mi abuela. Y me hago mala sangre porque veo que no se ha aprendido de toda la lección. Esta lección de la historia, esta oportunidad también que nos da la historia. Y es de que un día como hoy, el 9 de junio, sea un feriado. Hice un feriado donde aquellos que mandaron a matar a otros pidan disculpas por haberlo hecho. Y sean reconocidos y reconocidas aquellas voces acalladas, aquellas vidas apagadas. Y aquellos que durante 18 años tuvieron que sufrir la condición de ciudadanos de segunda. A mí me causa gracia cuando cierto político gorila, entrevistado por Clarín, dice que su líder le pregunta, ¿cuál es su líder? Le preguntan, ¿qué vino le gusta? El Malbec. ¿Qué comida? El asado. ¿Qué es lo más importante? La vida en familia, no sé qué. ¿Cuál es su líder? Mandela, dicen. No, no, si sos gorila no puedes tener de líder a Mandela. Porque en Sudáfrica se vio un apartheid. Nada más que era por la piel. Acá era por lo que pensamos. Por eso soy, me encanta difundir ideas. Yo estoy convencido, y sigo convencido de que las ideas son, ideas liberadoras, son las que le dan sentido a la vida. Por supuesto que hay ideas de miércoles también, ¿no? Pero las ideas de justicia social, soberanía política, independencia económica, le dan a la democracia un sentido que no es cualquier sentido. Es el sentido de existir. Por lo tanto, hoy, 9 de junio, y ya que me lo permiten, yo quería hacer sonar en la radio estos apellidos. Valle, Sanco, Coborno. ¿Por qué hubo una contraseña en esos años de apartheid político? Y esa contraseña era una pequeña flor. Una flor pequeña, diminuta, que tiene un centro amarillo y unos pétalos celestes. Es la flor de no me olvides. Y era una contraseña de los peronistas y de las peronistas que vivían atormentados en su condición de ciudadanos de segunda. Probablemente eso haya generado algún tipo de resentimiento y probablemente la tenacidad con que ejercemos la memoria tenga que ver con ese resentimiento. Pero mi resentimiento tiene razones porque es el resentimiento de una víctima. En cambio, el odio de los que le hicieron esas cosas a mi familia y a tantas familias, a millones de familias en Argentina, no tiene una explicación. Porque es solamente en defensa de un privilegio. Yo quiero que el 9 de junio sea un día feriado. Quiero que los 9 de junio se hable de la proscripción. Quiero que los 9 de junio aquellos que martirizaron el cuerpo del peronismo, fusilándolo, secuestrándolo, persiguiéndolo o tirándolo aviones al mar, den una explicación y pidan perdón por lo que hicieron. Un perdón que probablemente no resuelva nada del pasado, pero nos va a ayudar a construir en común algo del futuro. Mientras eso no ocurra, estos que se llenan la boca hablando de la grieta y que han hecho negocios con esa palabra, van a entender que muchas veces nosotros cavamos esas zanjas para protegernos. Son trincheras para protegernos. Es la resistencia del no me olvides. Y es fundamentalmente una forma de haber sobrevivido. Por eso, un día como hoy, yo quiero que sea feriado. Me evitaría estar acá hablando loco, hablando solo como loco malo. Me traje un temita para recordar ese tiempo, dura poquito. Llamo a mi longa del proscripto, lo tenemos ahí y se va. Vaya homenaje entonces para Valle, para Tanco, para Codorno y para todos los peronistas que hicieron la resistencia en este país. Todo argentino decente, lo defendió con valor, con bravura y corazón. Más pudo la dictadura vetar la candidatura del líder de la nación. ¡Ay, junas con los malandras que tuvimos que tratar! Si hasta quisieron llegar a una segunda vuelta para darnos vuelta la cuenta y así podernos ganar. Que les salió mal, ¿eh? Pegar donde más les duela y cuando menos lo esperan. Esa es la mejor manera de ganarles la partida para romper con la mentira. No habrá mejor solución, hombres leales a Perón por capacidad y estima. Hombres para mi Argentina, frente de liberación. Caballero de Día Un país unido por la radio El Vista de Radio 107.3 Nuestra Radio